En este momento estamos presentando los nuevos modelos de tolva multipropósito en tres versiones de 18.000 litros o 18.000 kilos de capacidad de carga, de 22.000 litros y de 25.000 litros de capacidad de carga. La particularidad, como la denominación lo dice, multipropósito, es que nos permiten trabajar en la tarea de siembra y de fertilización y a su vez también trabajar en la tarea de cosecha y post cosecha. Es una máquina que es una tolva cónica, en la parte inferior se le puede adaptar un sinfín o un chimango tipo tolva autodescargable de 380 milímetros de diámetro accionado con la transmisión cardánica de la toma de fuerza del tractor y en esa condición funciona como tolva autodescargable. Está equipada con neumáticos de alta flotación, lo que le permite trabajar apoyando a las cosechadoras para el traslado del cereal desde los lotes hacia los camiones o hacia las plantas de acopio. En el caso de la tarea de siembra y de fertilización, esta máquina está equipada con un chimango de 220 milímetros de diámetro y un motor hidráulico de 200 centímetros cúbicos que en la parte inferior tiene una bandeja que recepciona desde una guillotina de apertura manual el cereal, la semilla que está depositada dentro de la tolva y a su vez está equipada con un tacho inoculador para el curado de la semilla. En la parte superior, en el cabezal del chimango, tenemos un tubo telescópico de plástico que nos permite el llenado de los cajones de la sembradora. Además, para el caso de sembradoras que son monotolvas, o sea que tienen tolvas de gran capacidad tipo el grill, el tubo de descarga tipo tolva autodescargable está equipado con un cabezal que también se le puede adaptar el tubo telescópico plástico para el llenado de ese tipo de máquina. Con lo cual estamos ofreciendo al mercado una máquina que cumple cuatro funciones en una sola.